que por qué a lo foco que no enfrenta a este viejo hablador llamado rafael guerrero atención mañana estamos ahí está el banner donde estamos mañana ahí está el banner mañana 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 ocho ya lo saben estaremos en ese pari durísimo señores esa pregunta se la hace todo el mundo a lo que dice que no le queda sonido ese viejo pero ese hombre ya se está poniendo con su familia no sé hasta cuándo es que le van a que van a dejar que ese hombre diga que santiago matí es un lavador es un estafador de quien son los chelitos de foque o la chari y esa sinvergüenza de ese viejo señores y lamentablemente mientras lo foco no se ponga la pila con ese viejo no va a poder someter a nadie aquí en república dominicana tú el que quiere ofender a los foques con su figura lo puede hacer porque el día que intentes someter una gente va a decir a mí sí y a guerrero no entendiste un hombre con los mejores abogados lo tiene a los foques señores pegado en el gobierno coño y deja que este viejo hablador lo desmanteles de esa manera coño buscando view con el nombre de santiago matías señores ahora usó la esposa mencionando a todo el mundo de que quiere que sabe y este hombre no le pone un stop a este viejo coño a este canalla en todos los vídeos él dice de que voy a someter a fulano pero sometelo sometelo deja de estar buscando este view al nombre de santiago matías tú lo que tienes que hacer es sometelo coño sometelo que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar yo quisiera hacer a los foques coño para que tú veas que hubiese usado todo mi poder que yo tengo y ese viejo ni canal y youtube hubiese tenido ahora mismo coño sinvergüenza que no es lo mismo